¿Quién es este hombre? Pensé. No tengo ni idea, pero me gusta su oficina y me encanta su perro. Era un hombre mayor sin más, pero desprendía una energía de locos. Calculé que debía de tener unos 65 años. En realidad tenía cincuenta y tantos. Larry me había dicho que era un contacto muy importante y que se llamaba Clive Calder. Ignoraba por completo a qué se dedicaba. Si hubiera sabido de entrada que era el ejecutivo discográfico que había fundado Jive Records, quizá habría estado más nerviosa. En cambio, solo sentía curiosidad y lo adoré desde el momento en que lo conocí. La suya era una oficina increíblemente intimidante de tres plantas y en su despacho tenía un terrier mini, un tipo de perro que ni siquiera sabía que existía. Por Dios, era una cosita enana y adorable. Cuando entré y vi a aquella oficina y aquel perro, me sentí como si estuviera introduciéndome en un universo paralelo, como si se hubiera abierto una dimensión distinta. Me adentré en un sueño maravilloso. Hola, Britney. ¿Qué tal? Me saludó casi vibrando por el entusiasmo. Actuaba como si formara parte de algún tipo de sociedad secreta importante. Tenía un acento sudafricano que a mi parecer le daba un aire a personaje de película antigua. Nunca había oído hablar a nadie así en la vida real. Me dejó agarrar a su perro. Mientras abrazaba a aquel animal diminuto, tan cálido entre mis brazos, y contemplaba el despacho gigante que me rodeaba, no podía parar de sonreír. En aquel momento, mis sueños despegaron. Todavía no había grabado nada aparte del demo. Tan solo me estaba reuniendo con las personas que Larry había dicho que debía conocer. Sabía que tenía que cantar una canción ante los ejecutivos de los sellos discográficos. Y también sabía con seguridad que quería pasar más tiempo con aquel hombre, que su manera de ser se parecía a como quería llegar a ser yo. No me habría sorprendido que hubiera sido mi tío en una vida anterior. Me hubiera gustado conocerlo desde siempre. Era por su sonrisa. Inteligente, astuta, sabia. Era un hombre de sonrisa mística. Me sentí tan feliz a su lado que tuve la sensación de que aquel viaje a Nueva York ya había merecido muchísimo la pena tan solo por haber tenido la oportunidad de conocer a alguien así. Alguien que creyera en mí. Pero mi día no terminó allí. Larry me llevó por toda la ciudad y me hizo entrar en salas llenas de ejecutivos y cantar I Have Nothing de Whitney Houston. Al ver aquellas salas llenas de hombres trajeados que me miraban de arriba a abajo, vestida con mi vestido corto y mis tacones, canté lo que se dice fuerte. Clive quiso firmar conmigo enseguida. Y así fue como terminé consiguiendo un contrato de grabación con Jive Records a los quince años. Por aquel entonces, mi madre daba clases a niños de ocho años en Kenwood y Jamie Lynn era pequeña. Así que pedimos a una amiga de la familia, Felicia Quilota, yo la llamaba Señorita Fé, que me acompañara a todas partes. El sello discográfico quería que me encerrara en el estudio de inmediato. Nos acomodaron a Faye y a mí en un apartamento de Nueva York. Cada día íbamos conduciendo hasta New Jersey, me metía en la cabina y cantaba para el productor y compositor Eric Foster White, que había trabajado con Whitney Houston. Sinceramente, no tenía ni idea de nada. No era consciente de lo que estaba ocurriendo. Solo sabía que me encantaba cantar y bailar. Me daba igual que dioses hubieran bajado del cielo y lo hubieran organizado todo. Estaba dispuesta a cantar para ellos. Si alguien conseguía armar algo que me presentara en un formato con el que la gente pudiera sentirse identificada, ahí me tenían. No sé muy bien cómo ocurrió, pero Dios sobró su magia y allí estaba, en New Jersey, grabando.